En provecho señores, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, estamos en vivo por Nobel 93.9 FM, laquepica.com, en este es su espacio, contó la revista 93.9, laquepica.com, también estamos en mi canal de YouTube, Reinaldo Sánchez Televisión, Facebook, Instagram, en todas las redes, ahí desde la Adel Vargas, en esta ciudad de Bonao, aquí estamos, hoy señores, he preparado ya, para lo que será este fin de semana, sábado 4, a las 3 de la tarde, en el Palacio de Bellas Artes, y domingo 5, a las 9 de la mañana, estaremos en el casting para Miss Carnaval Bonao 2022. Jóvenes, a partir de los 16, 17 años, con actitud, que se vean bien, que estén estudiando, que tengan el deseo de trabajar, de participar en Miss Carnaval, que será el 28, 29, 28, en esta ciudad de Bonao, donde se va a escoger la reina del Carnaval Bonao. En ese sentido, señores, estamos invitando, de manera pública, a todas las jóvenes, a partir de los 17 años, que tengan actitud, que deseen participar, que hayan soñado con ser reina de su pueblo, este sábado, a las 3 de la tarde, y el domingo, a las 9 de la mañana, serán los días en que estaremos recibiendo la comisión del reinado del Carnaval, estaremos recibiendo las jóvenes en una presentación para nosotros. Así que, por favor, vamos a participar, hay grandes premios. Y además, señores, ser la reina de un Carnaval, como el Carnaval de Bonao, que viene durísimo en el año 2022, creo que será un prestigio para la familia. Pido a la familia que me escucha, que tienen hijas, que se ven bien, que tienen actitud, que tienen arte, que tienen talento, que no dejen ese talento dormir, que no fustren ese talento de jóvenes bellas como la hay en este pueblo. Bueno, y vámonos a ese casting, sábado y domingo, este sábado a las 3 de la tarde, 4, sábado a las 3, el sábado 4 de diciembre a las 3 de la tarde, y el domingo 5, a las 9 de la mañana, Palacio de Bellas Artes, casting para Miss Carnaval Bonao 2022. Miren, mañana todo está preparado para lo que será este importante encuentro de las autoridades de los carnavaleros comerciantes. Una actividad donde estará presente el honorable senador Héctor Acosta El Torito, la honorable gobernadora Raquel Jiménez, el jefe del gobierno municipal, alcalde Berto Núñez, comité organizadora en pleno, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Novel, el clúster ecoturístico y el consejo ecoturístico de Monseñor Novel. Ambos estaremos ahí planteándole, y yo tendré una participación, planteándole a la gente cómo será la integración del comercio en la celebración del Carnaval Bonao 2022. Mañana a las 7 de la noche, Salón Atlántico del Hotel Acuario, tercer nivel del Hotel Acuario. Esperamos que la población pueda asistir y apoyar esta gran actividad. Para el día de mañana se está convocando a las 3 de la tarde, a Milanda que me ratifique que le estuve llamando y no me comuniqué, la jefa de recursos humanos de la alcaldía, se está convocando a todos los pensionados de la alcaldía municipal a una reunión en el Bonao Country Club. Mañana a las 3 de la tarde se están convocando a los pensionados de la alcaldía municipal a una reunión. Mañana a las 3 de la tarde, Bonao Country Club. Que me ratifique porque me dio los datos en medio de una actividad en la que yo estaba participando en la mañana de hoy. Mañana, esta noche, recuerden que en la cuarta temporada presenta al líder barrial, presidente de la Junta de Vecinos Caracol Banana, la Unión de Juntas de Vecinos del municipio de Bonao, Jander Fernández. Esta noche nos cuenta su historia, su hoja de vida y mañana estará el alcalde, jefe del gobierno municipal, en conectado espacio de entrevistas y comentarios. Yo participé en la mañana de hoy y quiero agradecer, ¿verdad? La invitación que me hizo el festejado, que cumple hoy 60 años, joven todavía, pensé que tenía más. Pero ha sido tanto su aporte por el deporte, por la actividad de baloncesto y sobre todo en amor a la unión deportiva de Monseñor Nahuel. Andrés Osiris Tejeda se está haciendo en este preciso momento, homenajeado en la parte frontal de su vivienda, aquí detrás de nosotros, en el reparto de Yuna, por la Unión Deportiva de Santiago, Ciudad Corazón, que vino a homenajear el glorioso y mil veces presidente de la Unión Deportiva de Monseñor Nahuel, Andrés Osiris Tejeda, ICC. Una persona que para mí, si no ha sido el que más, ha sido uno de los mayores entregados al deporte de esta provincia. Cuando aquí se habla de deporte, se habla de Andrés Osiris Tejeda, ICC. Que por cierto, me encontré también en la mañana de hoy con el director provincial de deporte, del Ministerio de Deporte, Francisco Melo, que también Samuel Francisco Melo estuvo apoyando esta gran actividad en la mañana de hoy, que se está realizando en este momento, porque la actividad arrancó un poquito tarde. Bueno, arrancó tan tarde, me invitaron para las diez y media, pero uno tiene que saber las cosas. Arrancó tan tarde que yo tuve que irme y no había iniciado. Sin embargo, yo pienso que honor a quien honor merece, y no solamente por su cumpleaños, de manera pública, quiero felicitar al periodista deportivo más consagrado del deporte de todos los tiempos, de los últimos 20 años, yo diría 30 casi, Andrés Osiris Tejeda, ICC. Si tenemos bajo techo, si tenemos instalaciones deportivas, si tenemos un torneo de baloncesto exitoso, se debe a él. Y con él, Samuel Melo, oiganme bien, Samuel Melo, Víctor Vázquez Sosa, son los tres pilares para mí, de los últimos 30 años del deporte, y Anulfo Mejía, Kila la bestia, porque hay que ser justo, y ser justo si quiere ser feliz. Usted tiene que reconocer las verdades, no importa quién sea. Pueden decir lo que quieran de Samuel, pueden decir lo que quieran de Víctor Vázquez, pero junto a Osiris, Víctor Vázquez, Samuel Melo y Kila, han sido pilares del deporte. No todos los pueblos, y yo diría más leo de ahí, no todas las provincias del país tienen estos dirigentes deportivos que hoy tenemos. Enhorabuena, Andrés Osiris. Este elente reconocimiento, en este momento están todos los líderes deportivos en la calle San Francisco del reparto de Yuna, que es la parte frontal de la vivienda de Andrés Osiris, que se hace aquí detrás de nuestra casa, donde estamos transmitiendo ahora, Liranzo de Piedra Blanca, un líder deportivo de Maimón, y la Unión Deportiva de Santiago, que es la que hace el homenaje en este momento, y es la que entrega un reconocimiento, viene hasta su casa a reconocer las virtudes y valores, y en la gran entrega por el deporte, de más de 30 años de Andrés Osiris, te quedas ese. Oígame bien, en sus 60 años, hoy está en cumpleaños, y quisiéramos pedirle a Dios que lo bendiga, que le dé salud, que siempre lo proteja, que lo siga mejorando, porque sabemos en las situaciones difíciles de salud, que Él se ha visto como nos vamos a ver todos, somos seres humanos, y todos vamos a estar enfrentados en un momento determinado a lo que Dios nos mande, y nos ponga a prueba. Andrés Osiris, todo el mundo sabe que ha sido una persona que se ha visto muy afectada por una diabetes muy fuerte, y por serias complicaciones, pero que a pesar de todo, ha sido un luchador por la vida, y un luchador por su familia, y por el deporte. Entonces, quiero agradecer en nombre de Bonao, yo como bonaero auténtico, que soy como parte de este municipio, a la Unión Deportiva de Monseñor Noel, por venir a Bonao desde Santiago, que es la segunda ciudad de importancia, la segunda capital de este país, y de una Unión Deportiva tan poderosa, venir a reconocer al presidente de la Unión Deportiva de Monseñor Noel. Enhorabuena Andrés Osiris Tejeda, felicidades. Enhorabuena a los altos dirigentes y comisionados de deporte de toda la República Dominicana que hoy se están ahí con nosotros. Muchísimas gracias por escoger el terreno de la mejor tierra del país que Bonao, y por reconocer a uno de los mejores dirigentes y líderes deportivos como Andrés Osiris Tejeda C.C. en este cumpleaños número 60 de él, que lo celebra junto a su familia, pero sobre todo junto a su gente. Gracias Osiris por distinguirme con tu invitación, pero desde aquí reconozco tu valor, tu integridad, tu amor por el deporte, tu preocupación, tus aportes por el deporte, tus aportes a las instalaciones deportivas, y sobre todo reconozco públicamente que ha sido una persona honesta y ha sido una entrega. De hecho, por eso, hoy el bajo techo más importante de esta ciudad se llama Andrés Osiris Tejeda ICC. Súper merecido. Que en vida. Súper merecido. Porque a veces espera que se muera para ponerle un nombre a una cosa. A mí me gusta como lo han hecho ahora. Osiris está vivo, pero está disfrutando de su bajo techo, que lleva su nombre, que en honor él va y disfruta del baloncesto, pero sabe que ese bajo techo llevará su nombre, porque en vida fue desvelizado y fue colocado ese nombre de parte de las autoridades de la provincia de Monseñor Noel. De verdad que sí. Felicidades a los 60 años. Siris Tejeda ICC. Buenas tardes, Francisco. Un saludo especial, Reinaldo, quien produce este espacio. Bueno, está el genio con nosotros también. Y en la cabina hay más personas. Mi amigo Simón, ahí está. Edgardo, ya anda por acá. Sé que ahora va a seguir trabajando. Mira, felicitar, obviamente, unirme a la felicitación del 60 aniversario de Andrés Susiris Tejeda ICC, su hija Mireya, mi hermana, mi hispana, Fulia, mía personal. Gracias por la invitación también. Gracias por siempre tenerme presente. Sabes que por compromiso que hemos asumido en los últimos días se nos ha dificultado, pero desde acá, de todo corazón, deseamos y reconocemos, además, deseamos que la pase muy bien, que Dios le siga bendiciendo. Y sobre todo, reconocemos ese gran trabajo que siempre ha hecho por el deporte Andrés Osiris Tejeda ICC. Y me siento feliz de que el Bajo Techo lleve su nombre porque nunca he estado de acuerdo con esperar que una persona se muera para colocarle el nombre de instituciones, de calles, de monumentos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Se dice que porque la ley contempla que no es como tú empiezas, sino como tú termines y que en cualquier momento de tu vida tú puedes cometer un error y manchar o dañar esa trayectoria. Bueno, yo tendríamos que entrar en un debate para ver quizás algunas aristas de ese tema, pero sí estoy muy contento y feliz de que ese Bajo Techo, el más importante de la provincia, Monseñor Noel, lleve el nombre de Andrés Osiris Tejeda ICC, que disfruta del deporte a cada momento. Bueno, señores, hoy no tengo transmisión en Facebook, sino en Instagram. Así que ya saben, la transmisión en vivo de este espacio con toda la revista a través de nobel93.1.rpm está también por Rinaldo Sánchez en Instagram, Rinaldo Sánchez en Facebook y está entonces a través de mi cuenta de Instagram hoy por primera vez porque yo siempre transmito por Facebook, pero en vivo hoy se perdió. Mira, renuncia, renunció la comisión de evaluación del concurso de oposición docente del año 2021. Renunció esa comisión por regularidades que tiene ese concurso que nosotros en reiteradas ocasiones hemos denunciado y hemos dicho que es un fiasco. Hemos dicho que es un engaño. Respetando aquellos postulantes que ya aprobaron, no tiene nada que ver con ellos, nos hemos referido siempre al irrespeto hacia el profesional de la educación de este país en el sentido de que te dan una prueba hoy, lo he dicho muchas veces, te hacen una balazón hoy y el resultado te lo dan una semana, tres semanas, un mes después. Eso no es posible en un mundo conectado a través de la magia del internet y de todas las aplicaciones habidas y por haber. Cuando usted recibe una evaluación, hasta el médico cuando te hace su análisis, cuando te sacan la sangre o utilizan alguna parte de tu cuerpo para hacerte una prueba, diríamos, por lo menos un hemograma, te lo entregan quizás en una hora o en menos tiempo, todo depende de la emergencia y todo depende de la situación. O sea, que hasta en la medicina se debe aplicar la transparencia que no existe y lo he dicho en más de mil ocasiones que no existe en el manejo del Ministerio de Educación que preside el doctor, ese doctor, ese flamante, wow, cuánto, qué forma, de qué manera lo digo yo, ese doctor en educación que se vendió a este país, que se vendió a esta sociedad como una persona conocedora de los procesos educativos y yo le diría públicamente que me encantaría, me encantaría poder estar en un debate con usted, señor Ministro, y que hablemos del currículum que no es integral, un currículum lineal. Pueden ustedes, amables radioescuchas, entender y ustedes que están acá en este espacio, oigan bien, en el día de ayer una maestra, compañera, mía, tiene dos hijos que son sordomudos, tienen una condición especial y adivinen qué, tienen que recibir la clase como si fueran personas con condiciones normales, o sea, ella me pidió una ayuda en el área de francés, porque a ella le dieron una evaluación y yo me pregunto, ¿en qué va a utilizar francés un niño, una niña que es sordomudo? ¿En qué? ¿Cómo va a utilizar francés? ¿Para qué? Pero además, recuerden que el currículum de educación dominicano es un currículum lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Bueno, que evalúa a todos los estudiantes, a todos y todas de forma igual y no debe ser. Primero, un currículum como República Dominicana debe ser un currículum regional, porque este país se divide en regiones y no es lo mismo un estudiante o una estudiante del Cibao a uno del sur y mucho menos a uno que reside en Santo Domingo. Los intereses, las realidades, sobre todo con la realidad socioeconómica, no es la misma. Por lo tanto, no es adaptar los estudiantes al currículum, sino el currículum a la realidad de los y las estudiantes que tenemos en nuestro país. Entonces, un doctor que llegó con todo el respeto que se merece. Bueno, ustedes lo respetarán y yo lo respeto porque es una autoridad, pero a mí como profesional de la educación, ni ese ministro que estaba, ni los que han estado, ninguno, me merecen un centavo de respeto y sé por qué lo digo. Hay pruebas y lo hemos demostrado. Fuimos hasta el programa de Nuria y está ahí en YouTube y hemos demostrado los fraudes que han hecho y este ministro que llegó con todo el bombo del mundo, que fue el coordinador de campaña del actual presidente de la República. Déjeme decirle que es un fiasco que, miren, paga millones y millones de publicidad. Sin embargo, en los centros educativos, sobre todo en el que yo trabajo, en el Simón Rodríguez, tuvieron que esperar que el año escolar iniciara para ello comenzar a pintar la escuela. Por eso fue que iniciamos más de un mes después, pero no fue solamente aquí. Esa realidad es latente en todo el país y las denuncias han llovido desde Puerto Plata. Por ejemplo, los sacerdotes han denunciado reiteradamente el pésimo, el malísimo manejo, el inadecuado manejo que tiene el Ministerio de Educación de este país. Y quizás ustedes piensan que estoy planeando. No, estoy emocionado. Cuando usted habla de un tema que usted entiende y lo que conoce, lamentablemente, uno se motiva y estos medios porque uno trata de expresar lo que uno siente y sobre todo lo que vive la sociedad dominicana, lo que vive nuestra provincia, Monseñor Noel. Así que esperamos que en algún momento el Presidente de la República, una persona que ha tomado decisiones correctas en otros sentidos, también pueda tomar una decisión sabia y destituir a ese Ministro de Educación que no se merece medio centavo de respeto por parte de cualquier soldado en este país que tenga un poquitito de conciencia y que sepa que están jugando con los recursos, con los impuestos, están jugando con la inteligencia de toda la sociedad dominicana. Así es, Francisco. Buenas tardes, provincia, Monseñor Noel. Un placer estar aquí con todos ustedes. Algenio Espino encontró la revista junto a Renaldo Sánchez Televisión y nuestro compañero Francisco. Mira que la postura tuya es realmente la adecuada y que se ha denunciado muchísimas veces de cómo esta corrupción sigue imperando en las instituciones de la República Dominicana. Este Ministerio de Educación que desde un principio el doctor Fulcar pues como que no ha sabido manejar esa millonada que le toca del presupuesto nacional. Esto que contrataría a más de 19 mil maestros para el sistema público pues ha presentado todos los tipos de obstáculos y la verdad que esta renuncia de 16 instituciones de 20 que son observadoras para este proceso señores ha sido algo totalmente frustrante y muy vergonzoso para el sistema educativo. Después de salud el sistema de educación es el que más recibe del presupuesto nacional. Entonces esto está totalmente al darse a conocer en el día de ayer esta renuncia está siendo muy grave y deberá ser analizada a fondo porque es un problema educativo la educación lo más importante que debería de percibir en un país es rundar en un país la educación está teniendo todos los obstáculos del mundo ahí el ministerio público debería de darse un sondeo por esa institución y el doctor Roberto Fulcar que es lo que se está haciendo con ese dinero que sale de nosotros para esa institución para la educación de todos nosotros. Reynaldo. Bueno y ahora así es así es todos los recursos que reciben en este momento precisamente el ministerio de educación no es para más yo también estoy totalmente de acuerdo con ustedes no es posible que estemos viviendo este momento y en que luego de una lucha de titánica de la población de los medios de comunicación por ese famoso 4% que ahora estamos lamentando se estén mal manejando quizás por incapacidad y eso yo nunca creía porque Fulcar ha sido uno de los profesionales más completos y se ha dicho que es una de las personas que más sabe del área pero a mí no me ha convencido demuestro a mí no me ha convencido es verdad vamos a la pausa comercial señores recuerde que hoy está siendo homenajeado Andrés Osiris que es la CC por sus 60 años por la Unión Deportiva de Santiago en la parte frontal de su casa allá vengo y recuerde que esta noche la cuarta temporada presenta al presidente de la Unión de Juntas de Vecinos Andrés Fernández mañana es la gran actividad a las 7 en Acuario del Carnaval con los empresarios y las autoridades encabezadas por el senador Héctor Acosta el alcalde Alberto Duñez la gobernadora y demás autoridades luego de ahí el invitado es el alcalde para conectar porque una visión sábado a las 3 de la tarde estaremos en el casting de Miss Carnaval jóvenes a partir de los 17 años en Bellas Artes y el domingo a las 9 de la mañana volveremos con ese importante casting así que vamos a motivarse para participar en el Miss Carnaval Bonava 2022 pausa comercial venimos con más en Contro la revista Adelante Estudios